Este es el 24º Festival de Cortometrajes, que podemos considerarlo, yo creo, que uno de los buques insinia dentro de nuestro Teatro Municipal Concha Espina. Pues como vemos, son 24 años ya los que íbamos programacionando, gracias a ese empuje, a ese impulso que siempre le decimos, que dio en su momento Alberto Solares y Américo Gutiérrez a este gran proyecto. Pero bueno, pues que ahora llevamos ya varios años en los que hemos cogido el relevo el Ayuntamiento de Torralavega en colaboración y coordinación con Corto España. Yo creo que sigue siendo un gran festival que está siendo un referente a nivel nacional. Así que decimos que este año tenemos una nueva cita del 12 al 16 de diciembre y vamos a poder visionar prácticamente una treintena de cortometrajes de animación, de ficción, con una novedad importante que hemos incluido este año. Después de esas evaluaciones o feedback que recibimos cada vez que termina una de las ediciones del Festival de Torro en Corto, es en esa evaluación que hemos visto la necesidad de incorporar, de incluir ese nuevo género como es el género de documentales. La verdad es que seguir manteniendo un mismo objetivo con este Festival de Torro en Corto durante los 24 años, que es recibir, difundir y potenciar la cultura a través de los cortometrajes. Y como decíamos, en esta última edición va a adquirir un protagonismo importante. Sí que en las ediciones antiguas se han estado presentes, pero en esto coge mucho más músculo y mucho más cuerpo, como es la noche de cortometrajes Cantabros. Dentro de nuestra línea de la política cultural que tiene el Ayuntamiento de Torro en la Vega, somos conocidos que en todas las disciplinas y en todas las artes, tanto plásticas como escénicas, tenemos un objetivo claro que es visibilizar, apoyar y empujar al talento, al talento local, al talento regional, y a los productores y a los creadores locales. Y en esta ocasión, dada la participación que ha habido y la calidad que tienen todos los audiovisuales que hemos recibido, luego os comentará un poquito más Samuel, pues hemos decidido dedicar un día especial para la noche de los cortos Cantabros. Además de una manera, si todos los cortometrajes serán proyectados del día 12 al día 15 en un horario determinado, que es a las 8 de la tarde, en esta ocasión vamos a tener dos pases importantes, uno a las 6 de la tarde para presentar esos trabajos documentales y otro de ficción que comenzará a las 8 de la tarde. Dentro de estos cortometrajes con carácter documental, sí que queremos presentar también que vamos a incluir fuera de concurso, pero sí que como exhibición, pues bueno, uno de los grandes cortos que hemos realizado en el Ayuntamiento de Torravenga en colaboración, o la Junta Vecinal de Viernes, mejor dicho, en colaboración con el Ayuntamiento de Torravenga y el Gobierno de Cantabria, como es el de El Dobra, la Sierra de Viernes, la Sierra del Dobra, de Sergio Puente, que es el realizador, y bueno, pues bajo la narración o la literatura de Sara del Hoyo, la doctora Sara del Hoyo, y bajo la voz de María Luisa Andrea, con lo cual, bueno, vamos a poder disfrutar de este cortometraje en nuestro Teatro Municipal Contra Espina en gran pantalla. Simplemente decir también que tenemos en cuenta, como puede ser de otra manera, los más pequeños, dentro de esta línea también cultural que tenemos, es ofrecer oportunidades y experiencias, bueno, formativas a través de la cultura desde edades tempranas, y contamos, pues tanto, con este público infantil que van a tener un paso especial el día grande, como es el sábado, a partir de las 12 de la mañana. Sabéis que lo que tenemos como un objetivo, que es iniciar en los más pequeños en el consumo de cultura, hay que acercarse y, bueno, visitar nuestro Teatro Municipal Concha Espina entre y forme parte de esa cultura de vida familiar, y bueno, pues que lo normalicen, y por supuesto, bueno, pues que se acerquen a este género y que lo descubran y que lo disfruten. Yo creo que, sin más, le voy a dar la palabra a Samuel para que nos comente un poco cuál es el palmarés, estos premios tan importantes que tenemos, una vez haber dicho estas novedades que vamos a presentar, pero sí que antes quería dar las gracias, pues por un lado, a nuestros jóvenes, porque sí que tenemos un jurado joven para que haga la selección de los cortometrajes, por supuesto, al público, que también tenemos al público en actitud muy activa, bueno, pues valorando cada uno de los cortometrajes, y por supuesto, todo el grupo de colaboración que ayuda a la selección de los cortometrajes, que es una parte importante del tejido cultural y profesional de la ciudad de Torrela Vega, como son escritores, como son profesionales de la radio, como son, bueno, pues grandes escritores, periodistas, y por supuesto, bueno, luego sí que agradecer a Samuel, a Paca y a Cuca, que también tienen un papel importante y destacado en este cortometraje. Así que, sin más, yo le voy a dar palabra a Samuel, pero antes invitar a todos a que se acerquen, porque en estos cuatro días, del 12 al 16 de diciembre, vamos a poder disfrutar de esos 30 cortometrajes, que yo creo que son auténticas, auténticas, delicias, son exquisitos y de una gran calidad. Gracias, Samuel, un año más, llevamos un año trabajando por este XXIV Festival de Torrela Vega, es un trabajo duro, pero yo creo que va a tener resultados, y vamos a poder disfrutar de una nueva edición de Torre en Cortó en la ciudad de Torrela Vega. Creo que lo has contado tú todo y también, que no sé si voy a poder añadir mucho más. Como bien has dicho, yo pertenezco a Cortó España, es una organización nacional cuyo principal objetivo es poner de relevancia el valor del cortometraje, que creemos que está infravalorado con muy pocas ventanas en la sociedad, en los cines, pantallas, internet y demás. Somos creadores de los premios Fugaz, que son los premios de la industria del corto más prestigiosos con ocho años, pero a mí lo que me gusta poner de relevancia es que, a pesar de que nosotros estamos en Madrid, yo soy de aquí, soy de Cantabria, y este festival es lo que más ilusión me hace de todo el año, porque potenciar el audiovisual de mi región es una cosa que me hace una ilusión especial, sobre todo desde que hace cinco años tuvimos la oportunidad de recoger el testigo que nos dejó Américo Gutiérrez, que por supuesto siempre está en nuestro recuerdo y con una especial relevancia, sobre todo en este premio que dedicamos al mejor director, mejor director o directora, la persona que lo consigue tiene el nombre especial de Américo Gutiérrez. Pero precisamente esto de lo que estoy hablando, de poner de relevancia el audiovisual cántabro y de atraer a la gente, a los propios vecinos de Torralavega al festival, fueron las dos cosas que pusimos como principal objeto de nuestro trabajo en Torre en Corto, y creo que año a año lo estamos consiguiendo y estamos realmente muy satisfechos de la afluencia del público a las sesiones y de cómo el certamen sigue siendo uno de los eventos de referencia del cortometraje español. Sin duda no podemos dejar de mencionar esa cuantía general de los premios, de 17.500 euros en los diferentes premios repartidos en nueve categorías, que esto para los autores de los cortometrajes es un impulso fundamental. Como he dicho antes, el cortometraje no tiene, digamos, esa estructura que debería, por la calidad, además internacional, que tiene el cortometraje español reflejada en numerosos premios, en festivales, premios, por no hablar de los propios Oscars, que desde hace bastantes años contamos siempre con cada unos pocos años una o dos o incluso más nominaciones a los propios Oscars, y este impulso económico es muy importante. El primer premio al mejor cortometraje con una estela dorada está dotado con 5.000 euros. El segundo premio, en cuanto a cuantía se refiere en importancia, hemos querido que sea el mejor cortometraje cántabro, creemos que pone de relevancia la creación regional, es, como digo, uno de los objetos del certamen. También está dotado con 2.000 euros y luego los premios al mejor cortometraje de animación y mejor cortometraje documental están dotados con 1.500 euros. Especial mención a este nuevo género, el documental, que hasta ahora no había sido incluido por una propia dinámica del certamen, pero que el año pasado se estudió y, por supuesto, el documental y, además, en especial el documental cántabro, tiene una fuerza espectacular, tanto que este año le hemos dedicado una sesión propia, con 4, bueno, incluso 5, con esta nueva inclusión, cortometrajes. Creo que esto es difícilmente comparable a ninguna otra región de España. Nos han llegado en total 30 cortos de Cantabria, de una región de medio millón de habitantes. Si esto lo extrapolamos al Conjunto General del Estado, pues, como comprenderéis, no hay una región que aporte tantos cortometrajes. También podremos ver 10 cortometrajes cántabros de ficción en esta noche tan especial, 10 de ficción, 5 documentales. La noche del cortometraje cántabro, que será la segunda vez que la realicemos tras el éxito del año pasado. Le reservamos las, en teoría, la segunda noche más importante del evento, que es la del viernes. Por supuesto, lo más importante es la del sábado, en la que podremos disfrutar de la gala de entrega de premios y también de la proyección de algunos de los trabajos premiados. Y esta segunda noche más importante, pues, queremos dedicarse al cortometraje cántabro, con la participación también de la PACA, las productoras asociadas de Cantabria de Cine y Audiovisuales, y de la CUCA, la Asociación Audiovisual de Cantabria, y que todos juntos, junto a los miembros, directores, directoras y demás participantes de los cortometrajes de esa jornada, tanto de documentales como de ficción, participaremos en un coloquio, en un foro común, junto a los espectadores, que fue muy enriquecedor el año pasado, sirvió de punto de encuentro. Creemos que es muy importante que los creadores a veces se pongan cara, se puedan tomar algo después, puedan comentar qué les ha parecido los unos a los otros, los trabajos de unos, los trabajos de otros, y creemos que Torre en Corto también cumple esa importantísima función de punto neurálgico de una creación audiovisual que, como digo, es puntera a nivel proporcional en toda España. Has mencionado también el pase infantil de cortometrajes, que será el sábado a las 12, también nos importa mucho que los más pequeños de la casa se vayan aficionando al formato, y también mencionar estos premios que corresponden a especialidades, como son el premio a la mejor interpretación femenina y masculina, dotados con 1.500 euros, y como decía antes, el premio Américo Gutiérrez a la mejor dirección. No nos olvidamos, como tampoco lo has hecho tú, en nuestro jurado joven, formado ahora mismo por más de 10 personas de hasta 35 años, que queremos también fomentar este espíritu crítico entre la gente más joven aficionada al cine, y que también ha funcionado años anteriores, y este año, por supuesto, no iba a ser de otra manera. Y como tampoco podría ser de otra manera, yo personalmente cuando acudo a un evento me encanta poder expresar mi propia opinión sobre lo visto en pantalla, eso hace que comparta con las personas con las que he ido, oye, ¿qué te ha parecido este trabajo?, ¿cómo has visto este otro?, ¿qué vas a puntuar? Y a todos estos sentidos responde el premio del público, también dotado con 1.500 euros, y también cuyo resultado se podrá ver en la gala de entrega de premios del sábado. Nos gusta también contar con representación internacional para abrir una ventanita al cine que se está haciendo a nivel cortometraje en otras partes del mundo. El año pasado contamos con la participación de Alemania, y este año será Chile, el país invitado, que portará un cortometraje por sesión, para que podamos ver también qué es lo que se está haciendo al otro lado del charco con la Asociación de Productores Independientes Chilenos, la API, que aporta los cortometrajes Premonición, Gambetta y Mi Papá es Azul. También son cortometrajes que, ya lo veréis, son una delicia. Las sesiones, como siempre, intentamos que sean, por supuesto, en primer lugar, interesantes, entretenidas, luego, variadas, queremos aprovechar la versatilidad que tiene el propio género del cortometraje, que de repente en una misma sesión has podido ver una comedia, una tragedia, un trabajo de animación, un trabajo documental, y, por supuesto, también diversidad de duraciones por esto mismo que estamos comentando. El cortometraje es un ejercicio de síntesis que, muchas veces, en unos pocos minutos, pues te puede proporcionar un retrato más completo de lo que un largometraje de 90, 100 o incluso dos horas, pues en ocasiones te ofrece. Creemos que el evento es muy completo, que es muy interesante, que va a seguir interesando lo mismo que ha interesado otros años. Y queremos también resaltar, por supuesto, y como la herencia recibida de Américo y demás equipo del festival, que ha hecho que esta sea ya la décimo, vigésimo, vigésimo cuarta edición, sigue siendo calificador para los premios Goya, que esto, por supuesto, solo un puñado de eventos en España lo son, y en este sentido también que para estos propios premios Goya tenemos algunos de los cortos nominados, en ficción, aunque es de noche, y París 70, en animación, To Beard or Not To Beard, en un inglés estupendo, y todo está perdido también en animación, y en documental, Una terapia de mierda y ABA, con el cortometraje de Mabel Lozano. Por lo tanto, pues recogemos los Goya de este año, proyectamos también para los Goya del año próximo, de una manera muy completa, y esperamos que las sesiones sigan siendo un éxito. Nuestro principal interés es que el público de Torre la Vega haga el festival suyo, que llene las sesiones como hasta ahora está haciendo, que acuda, sobre todo, también nos interesa el viernes, a ese encuentro regional de audiovisual, que especialmente me gusta recalcar, que es que este año lo hemos tenido que dividir en dos sesiones. Los cortometrajes, por supuesto, aparte de participar en la sección cántabra, también pueden optar a premios de la sección nacional, también los documentales a la sección documental, y desde aquí lanzar una invitación a toda la población, es gratuito, todas las sesiones en general son a las 8, menos el viernes, que por supuesto estamos comentando que hay dos, la segunda será a las 6, y el pase infantil, que será a las 12 de la mañana. Todas las sesiones son de entrada libre, menos, 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 la gala de entrega de premios, que aunque es gratuita, es necesario retirar una invitación a través de la web del Teatro Municipal Concha Espina.